La caballería encima dejó caer el ex instructor René Ryan sobre Felipe Bianchi. Una breve cita del periodista expuesta en un diario capitalino fue motivo suficiente para enardecer al fornido ex rostro de reality, quien en Twitter posteó una foto del recorte. Si para ganarse apela el voto del militar cobarde incapaz de pedir perdón o del evangélico intolerante fanático, mejor perder decencia pues. Fueron estas palabras las que el ex capitán de Fragata, sintiéndose en cercanía con su formación militar, no quiso dejar pasar. ¿Qué tiene de decencia? ¿Qué sabe de valentía para tratar de cobarde a los militares? Ningún militar activo puede pedir perdón por lo ocurrido en el pasado, por personas como usted, este país no se une. Y habla de decencia al cara dura cuando el perla engañó a su esposa. ¡Uf! Una embestida directa al Twitter del periodista de Mega, que ganó cientos de likes, del que no dejó de llamar la atención el antiguo parangón con el lío amoroso que marcó la vida privada y pública del comunicador. Para Ale Valle, quien cubrió el suceso en la época, no es un paralelo ajustado el que hace el militarizado hombre, hoy experto en TRX. De haber sido el año 98, 99... Es superhumano también, ¿no? O sea, como que la pregunta es, ¿quién no ha sido infiel o quién no lo fue en algún momento, no es cierto? Y yo como que no tiraría piedras por eso, digamos. Desde entonces, su amigo Eduardo Bombalet, en más de una ocasión, apretó a Bianchi en programas en vivo sobre uno de los conventillos más robustos de entonces. El último de ellos, con participación de Felipe Izquierdo. La cosa medial fue para la risa, porque era un cierto a voces, y no algo que ensuciara mi nombre, evidentemente. Mientras menos pública sea mi vida efectiva, mejor. Pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho, si del daño que puede haber causado, no podría hablar mal de nadie con quien he estado. Uno está con alguien por algo, y esas cosas son superdifíciles de frenar. No debieran martirizarlo tanto a uno. Lo que pasa, por algo es. Mucho más delicado sería negarse lo que uno está sintiendo. Yo creo que alguna vez después ellos lo han conversado, pero sin entrar en mayor detalle, digo. Tampoco se habló de tanto detalle en su época. No es que hayan salido así los programas de televisión, ni que los hayan perseguido. Consuelo Saavedra, que contrajo matrimonio con Felipe luego de egresar ambos como compañeros de universidad, sinceró sobre su separación en nuestro canal el 2013, revelando que le fue necesario vivir el duelo como tal respecto a la separación, incluso teniendo que hacer terapia de pareja cuando peor estaba. Pero sí, ser honesto con lo que uno siente, y no esa idea de le voy a echar para adelante y tierra, porque eso después va a salir de alguna manera. Entonces creo que hay que vivir los duelos, hay que darse cuenta en qué fallaron las cosas, en qué falló uno, en qué falló el otro. ¿Alguna vez te tocó hacer terapia de pareja? ¿Buscaste ayuda psicológica, etcétera? Sí, sí. No me sirvió nada, pero sí. ¿En serio? No me sirvió nada. Una afronta de O'Ryan que destapa heridas en medio de dos comunicadores que hoy están satisfechamente casados nuevamente, y un periodista que siempre ha dicho que respecto al tema no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. En una entrevista, Felipe Bianchi le preguntan por las recientes elecciones, y Felipe Bianchi dice la siguiente declaración. Si para ganar se apela al voto del militar, cobarde, incapaz de pedir perdón, o del evangélico, intolerante, fanático, mejor perder. Decencia, pues, fueron las palabras de Felipe Bianchi. ¿Y qué dijo de O'Ryan? O'Ryan perteneció a las Fuerzas Armadas, y esto de que metieran a todos los militares en el mismo saco, que los trataran de cobarde, en fin, lo indignó. Por lo tanto, en el Pajarito Azul, más conocido como Twitter, escribió lo siguiente. ¡Ay, se viene! ¿Qué tiene de decencia? ¿Qué sabe de valentía para tratar de cobarde a los militares? Ningún militar activo puede pedir perdón por lo ocurrido en el pasado. Por personas como usted, este país no se une. Ese fue lo primero. Ya. Pero después, como que no descargó todo. Claro. ¿Para descargar? Y dijo lo siguiente. Y habla de decencia al caradura cuando él, Perla, engañó a su esposa. Y con su mejor amigo. No, feo. Una lluvia de tormenta de chanes, por favor. ¿Está ahí por qué lo encontró súper feo? Porque yo creo que una defensa jamás puede apelar a la vida privada de otra persona. O sea, una cosa, él le podría haber respondido los periodistas, pero ya atacar a una persona directamente con su vida privada a mí me parece una bajeza tremenda. Entonces, hasta el primer Twitter, ok, porque él habla, se defiende, defiende a los militares, que me parece correcto. O sea, él era un militar, me parece muy bien. Pero yo creo que donde se cae, y ahí te habla de su bajeza, lamentablemente, en esta pasada, es atacar a alguien con su vida privada. Yo creo que ese es un código que no se puede transar nunca. El atacarlo públicamente con su vida privada es quizás lo que genera rechazo, porque si se lo encontrara cara a cara y lo dijeran en el ámbito de lo privado, y le dijeran, ¿qué hablaste tú de ese actitud? Hiciste esto y esto y esto, que no tengo idea, a los ojos de muchos puede ser no decente, quizás en privado vale y en público no corresponde. Pero da la impresión, digamos, que la vida militar, digamos, el resguardo que ellos se tienen, la vida profesional de ellos, es también su vida privada, es como su escudo. Ya, pero acá estamos hablando de retrofarándula. Cuando decimos retrofarándula, yo no sé hace cuántos años, pero muchísimo... Yo me acuerdo, 98, 99. 98, 99, la farándula... El siglo pasado. Yo creo que no todo el mundo sabe qué pasó eso. Es que claro, la gente dice, ¿por qué dice que Felipe Bianchi no es decente? ¿O por qué no podría hablar de decencia? Porque esto no fue un tema que se conociera mediáticamente. No, no sabíamos. Porque la prensa en aquella época no cubría este tipo de historias. O sea, grandes escándalos como Raquel Arcandoña con Eliseo Salazar, sí, pero no había una prensa de farándula potente. Entonces mucha gente se cuestiona de qué están hablando. Es que ese es el tema, Julio, porque yo encuentro que ya todos sabemos lo que pasó con la dictadura, los militares, etc. Eso es sabido por todo el mundo. Pero esto lo sabemos muy poco. Entonces hay gente que dice, ¿y qué pasó con Bianchi? Entonces van a empezar a escarbar y yo encuentro que es súper grave. O sea, no podíais sacar a flote algo tan personal y tan íntimo. En esa época no existía la farándula ni ese cupén, incluso nada. Entonces este escándalo hoy en día, ¡uy! habría sido heavy. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En serio? ¿Quieres que te lo cuentes? ¿Puedo? ¿Puedo preguntarlo? No, yo creo que es heavy. No sé, no tengo son. Bueno, es que yo lo encuentro súper heavy. Sí, fue comentado. Ya, pero apela a una infidelidad de Felipe Bianchi. Eran dos parejas de amigos, muy amigos, y la señora de uno se metió con el marido de la otra. Perfecto, ya. A mí lo que me complica, ¿sabes qué? Llevando mucho tiempo juntos, en fin, la historia. A mí lo que me complica es que René O'Ryan habla de su esposa. No habla de su expareja, no apela a que esto sucedió hace veintitantos años atrás, lo que dice. Y habla de esencia al cara dura cuando el perla engañó a su esposa. Pero eso, o sea, debería haber puesto a su ex esposa. Claro, como que fuera la ter un durrata. Claro, porque Felipe está casado, tiene hijos. Felizmente casado. Los otros involucrados también rehicieron su vida, entonces le da una actualidad, un hecho que es muy, pero muy, pero muy antiguo. Y mezcla peras con manzana, yo creo que no hay que ver. Sí, es que yo creo que tiene que ver con eso, con... ¿Pauli, estás despierta? Disculpen, es que el doblete yo invito a vacinar y... Te tiene a ver ya, a la 11 de la mañana empezamos. No, no, yo la otra vez me reí a Germán Chisler porque realmente lo veía y estaba en modo avión. Y mira cómo nos toca la vida y yo ahora estoy así. ¿No te has despertado ahorita esta situación? ¿Quién no te has despertado ahorita esta situación? Y me dice, pero tengo muela, entonces estoy como ahí, calla. Quédese con nosotros, tranquila, tranquila, no se preocupa. Último día nadie se enoja. Sí, es verdad. ¿No quiere dormir acá? Peras con manzanas y finalmente no puedes mezclar dos cosas que no tienen nada que ver, sobre todo cuando tienen que ver con una defensa, porque más allá de que hable de su mujer, de su esposa, de su ex esposa, es que yo creo que hay terrenos en los que uno no se puede meter, así de simple nomás. Y que nunca puedes cruzar esa barrera, sobre todo cuando ellos jamás han hablado de eso. Porque es distinto que él hubiera aparecido en los medios, o la Consuelo Saavedra, o la María Gracia Suercazó, que son los protagonistas de esta historia. Pero, listo. Ahora, ojo. No, no, no. Todo el mundo sabe que no son los protagonistas de la historia. No, es que no todo el mundo sabe. Es que no, pero no todo el mundo sabe. De verdad. No, no se acaban de enterar. Bueno, la cosa es que si uno de ellos hubiera hablado de esto públicamente, quizás... Felipe Bianchi sí lo hizo. Sí, pues. Felipe Bianchi sí habló de esto públicamente. Lo hizo en... Si no me quedó con ese cupé. El 2001. El 2001. O por ahí. A ver, ¿qué pasó? Él y Bombalé eran muy amigos. Muy amigos, muy cercanos. Y fueron juntos. Y en un momento Bombalé como que le tiró una detalla, o lo dice al micrófono abierto. Ay, tú, y la infidelidad cuando te engañaste a no sé quién, con no sé quién. Y saca un poquito del clóset de esta historia. Y ahí todo el mundo dijo, ¿qué? Y de alguna forma, Felipe Bianchi, claro, no le gustó. No se sintió cómodo. Porque a nadie le gustaría que... Súper desubicado. Súper incómodo. Pero no estoy seguro si fue como entre broma o accidental. Pero se salió. Y él como que tampoco se mostró como arrepentido de lo sucedido. ¿Cachai? O sea, hay una referencia pública al hecho. Es que estaban recién casados. De parte de un protagonista. O sea, a ver, él estaba recién casado. No duró mucho esta relación. Y eran muy amigos. ¿Cuántos llevan como dos años? Llevan como dos años. De hecho, se casaron el mismo año que yo me casé con el chino. Entonces, y mi chino era muy amigo de la María Gracia con su marido, digamos. Entonces, para nosotros fue heavy porque nosotros nos enteramos. Pero yo no sabía que había sido público. O sea, esto es sabido por nosotros porque éramos como cercanos. Pero si fue público, René, todo se lo está haciendo nada mal. ¿Cómo se entera René de que había una infidelidad? Pero es que hoy en día han pasado 20 años. No sé si vale la pena reflotar algo tan doloroso y tan vergonzoso. No sé. Porque meterte con la señora de tu mejor amigo. Yo te acuerdo contigo. Lo único que... Yo hago una reflexión que ya tenía que ir con otra cosa. Si esto hubiese sido protagonizado por Luli. Si esto hubiese sido protagonizado por otra persona. Lo hubieran hablado. Lo hubieran hablado con nombre y apellido. Se lo sacan en caras para siempre. Pero, como es Felipe Bianchi, como es Consuelo Saavedra, como es María Gracia Súper Casó, esto no es que, bueno, con cuidado, oye, ojo, esta persona, con esta persona. Y yo lo encuentro perfecto en torno al respeto que hoy día hay que tener sobre esas personas y sus nuevas vidas. ¿Quién nos metemos nosotros? Han pasado 20 años igual, ¿verdad? Han pasado 20 años. Pero hay un sesgo de clasismo de los medios. Si esto lo hubiese protagonizado, insisto, Luli o cualquier otra persona, cualquier de nosotros, no tengo idea, esto nos harían dado, pero como vamos en fiesta. Sin problema, ahí hay una cuestión de clasismo que impera en los medios. Es que, ¿sabes? Yo creo que finalmente en esta polémica los dos se equivocan. O sea, a mí me carga la gente que generaliza y meter a todos los militares como que son todos cobardes, y medio evangélicos, como tratando de hacer un análisis a la rápida de la política. Me parece que Felipe Bianchi, mi humilde opinión, me carga. Me carga que metan a todo el mundo en el mismo saco y tratar a los militares de cobardes, porque obviamente vas a recibir de vuelta. Sí, por cierto. ¿Por qué? Porque no es bueno. O sea, hay gente que hace su pega, que cree en los valores que le entrega la institución, y que no tuvo nada que ver con actos tremendamente reprochables que se produjeron durante la dictadura. Entonces, me carga que metan a todo el mismo saco. Pero tampoco comparto la de vuelta de manos de René Ryan. Yo creo que con su primer Twitter, como diciendo... Ahí está bien. Está listo. Estaba más que por eso. Era perfecto. Era perfecto, pero ya empezaron a sacar como la vida personal. Sí, es que no fue equivalente. Es como que alguien saca un cuchillo y el otro te manda un cañonazo de vuelta. Sí, eso también. O sea, me refiero, no fue proporcional. Fue como una jugada artera, la verdad. No era necesario. Porque tú puedes responderlo con argumentos. Sin embargo, yo creo que cayeron un poco en el vicio. Obviamente, de hacerles zancadillas sentimentales. Que es medio feo. Se picó. Sí, se picó. Se picó. Estaban buenos para discutir que estamos por redes sociales. Y cuando estamos en persona... Uy, no, hacemos los giles. Mirando para el norte. A la forma.